Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico por esto y pues desde el día de hoy se va a sentir un refrescamiento de las temperaturas con la llegada de ese nuevo sistema frontal, ese nuevo frente frío no va a descender a temperatura de una manera significativa eso sí, no vamos a tener temperaturas otra vez de 10 grados como se dieron hace una semana con el frente frío anterior pero van a seguir las lluvias y las tardes no van a ser tan calurosas y pues habrá algo de viento fresco, una condición más agradable que este sistema frontal se debilite un poco llegando pero sí nos va a dejar sobre todo precipitaciones importantes en varios puntos y nublados esta es la imagen de satélite de ayer podemos ver que ya se habían empezado a formar algunas tormentas eléctricas asociadas a la vaguada prefrontal, a la vaguada que acompaña a ese sistema frontal vemos que se formaban en la parte sur de Quintana Roo, Oriente de Yucatán, Norte de Quintana Roo está en la parte sur de Campeche aquí se ubicaba la vaguada prefrontal y el sistema frontal, el frente frío ubicado sobre la parte sur y suroeste del Golfo de México ya para el día de hoy lo vamos a tener sobre la parte norte de la península y obviamente detrás de él además el aire frío aunque llegará sobre la parte norte dejará en un refrescamiento aquí esta es la carta de pronóstico se puede ver que para hoy en la tarde el frente frío se extenderá hasta la parte centro de la península y la parte suroeste de lo que es Campeche generando eventos del norte ya ligero, moderados, hasta de 60 kilómetros por hora podrían darse cuando mucho, oleaje un poco elevado de 2.5 o 3 metros cuando mucho también rápidamente se va a perder la intensidad del evento del norte va a ser corta duración conforme la masa de aire frío se va moviendo sin embargo el sistema frontal, la convergencia de masas de aire va a mantenerse en esta zona y esto va a hacer que pues siga lloviendo en los próximos días esta es la carta de lluvias pronosticadas para hoy vemos que siguen las tormentas en la región sur de Quintalago principalmente sur de Campeche incluso algunas tormentas muy fuertes podrían darse en la zona de Ciudad del Carmen y lo que es el estado de Yucatán precipitaciones tal vez más ligeras pero si se van a estar dando y nublados en general que van a hacer que las temperaturas vayan en descenso también vemos lo que son los vientos para hoy como llega, llega el viento hasta de 55 o 60 kilómetros por hora pero conforme se mueve la masa de aire frío hacia el este los vientos empiezan a girar igual hacia el este y empiezan a disminuir su intensidad solamente al final del día se darían un poco fuertes en la parte norte de Quintalago pero vemos que rápidamente pasa el sistema frontal y aquí se generaría una zona de convergencia, se salía al frente ya como estacionario que es lo que les comento que va a seguir generando precipitaciones y condiciones un poco más frescas en la región las temperaturas máximas para hoy pues por ende van a ser entre los 25 y 30 grados Celsius casi en toda la península en comparación con días anteriores que estuvimos superando en algunas zonas los 35 y la parte costera de Yucatán incluso la ciudad en media entre 20 y 25 grados Celsius porque se va a nublar desde temprano, va a haber viento fresco y además de precipitaciones en las mínimas para mañana pues si va a refrescar por la noche pero no va a ser muy fuerte cuando mucho entre 15 y 20 grados Celsius en la mayor parte de la región solo en las zonas costeras un poco más arriba pero esta condición se va a mantener hasta ahí podría escaparse algún valor por debajo de los 15 grados en la zona sur de Yucatán pero va a ser algo aislado no se espera como les comento una heladez significativa sino que va a ser solamente un refrescamiento ya para mañana el sistema frontal se va a mantener sobre la región del Caribe Occidental sobre las Antillas llegando hasta la península de Yucatán aquí es donde va a converger la humedad y aquí se va a mantener la situación de tormentas eléctricas en toda la zona de la península de Yucatán conforme la masa de aire frío se va moviendo pues el sistema frontal se mantiene en esta zona y para lo que es el día jueves pues vemos que continúa el sistema frontal con estacionario hasta la península esto pues va a hacer que siga convergiendo aire húmedo procedente de lo que es el Caribe incluso el Pacífico hacia la región y pues el aire fresco que entra de esta masa de aire convergen en este punto y en este punto pues la masa de aire genera ascensos genera convección y va a seguir lloviendo en la península por lo menos hasta el viernes conforme se va moviendo esta masa de aire y se va alejando la inestabilidad pero vamos a tener varios días con lluvias así que paraguas en mano también no está de más llevar algún abrigo sobre todo por las noches y si usted está en la zona costera tenga algo de cuidado con la situación del viento que todavía estará fuerte por lo menos en las próximas 24 horas esto es mi reporte les deseo un excelente día y si usted está en la zona costera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.